tienes el hábito de juntar objetos y cosas inútiles en este momento creyendo que algún día no sabes cuándo podrías necesitar de ellos tienes el hábito de juntar dinero todo el dinero que puedas solamente para no gastarlo pues piensas que el futuro va a estar muy negro tienes el hábito de guardar ropa zapatos muebles utensilios domésticos y otras cosas del hogar que ya no usas hace bastante tiempo dentro de ti tienes el hábito de guardar broncas resentimientos tristezas miedos angustias sabes que no hagas eso es preciso crear un espacio para que las cosas nuevas lleguen a tu vida es necesario eliminar lo que es inútil en ti en tu familia y en tu vida